Vamos a pasar a nuestros analistas políticos para discutir todos los temas que están en la actualidad. Ellos son el señor Rafael Osoria y Fernando Andújar. Señores, buenas tardes que están en nuestro estudio de aquí de TVX Quella. Así que adelante, jóvenes. Vamos a ver. Saludos amable televidente de este su espacio Mundo Latino a través de TVX Quella. El toque de queda del área metropolitana y hacia República Dominicana. Pues nos encontramos como cada día junto a Fernando Andújar que se ha convertido en el apagafuego político de la actualidad. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo te sientes, líder? No, bien. Contento de estar contigo. Bien y bendecido. Contra, así que estamos dándole gracias a Dios todos los días porque el Señor se manifiesta con nosotros. Este programa cada día se fortalece más. Un programa precioso que la señorita Fresa Torres nos tiene. Preciocho. No, 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 no. Olvídate de ese programa live que le hicieron a Danilo. Un programa rosadito. Preciocho. Por un sácale los pies. Ya nada, a ver, a mi amiga, pero le hizo un programa bien precioso el presidente ese. Bueno, Zapete le ha mandado un reguero de video para que te acuerdes ya que tú te vienes que preguntarle esto y esto. Bueno, señores, lo que está que arde es la política local. ¿De dónde? ¿Qué pasó? Donald Trump, el círculo se le está cerrando. Oye, todos los colaboradores de Donald Trump han sido condenados. Todos ya colaboraron. ¡Ah! Ya colaboraron. Ahora Donald Trump dice que si a él lo acusan se va a derrumbar la economía del mundo. Bueno, cuando Nixon lo acusaron y tuvo que renunciar, al contrario, el subió, el Dow Jones subió como 40 puntos. Cuando Nixon. Cuando Nixon, entonces eso no... Es un país estable, es un país que camina sin presidente y como quien sea. Porque es un país de instituciones. Por eso es que Estados Unidos es el país más grande del universo. Mira, realmente ya comenzaron a salpicar el hijo de Donald Trump. ¿Cómo? Porque en una de las... ¿Cómo va a ser eso? En una de las declaraciones de los que pidieron inmunidad, en una caja fuerte está la carta donde él dice que el hijo de Donald Trump está involucrado. Cuando ya el hijo de Donald Trump, pues, en él, ante el Congreso de los Estados Unidos, declaró que Rusia no tuvo nada que ver con su injerencia en las elecciones pasadas. Realmente, ya eso es un cargo de perjurio que da cárcel en este país. Bueno, la situación es muy difícil. Todos los colaboradores de la campaña del presidente Donald Trump ya van siete y ya son siete condenas. Cambiando de tema y siguiendo en el ámbito local. Oh, local ahora. La rezonificación de INWO. ¿Qué te parece? El proyecto más importante que se ha hecho en INWO, Washington High, en los últimos 110 años. Tú sabes, en los últimos 100 años, en Washington High, además se han construido 1,122 nuevos apartamentos. Este proyecto de rezonificación es el paso adelante de esta zona al progreso. Se van a construir 5,000 nuevos apartamentos. ¿Qué sucede? Los falsos políticos de esta área la han vendido. La población es ignorante. Dicen que hay desplazamiento. Pero ¿cómo va a haber de productor? Bueno, los políticos... Pero tú, líder, tú conoces más la ley que todo el mundo... Pero hubo un político que inició un plan de 5,000 viviendas. Que se paró en varios parqueos y eso. Sí, pero de aquí, oye, primera vez que se van a construir 5,000 nuevos viviendas en 5 años. Te voy a explicar. Mira, pobre dominicano... Pero esa es la rezonificación de IDANI. ¿Eh? La que tú apoyes la rezonificación. Es la única que se va a hacer es la de IDANI. ¿Por qué? Porque es el Consejo Municipal que tiene que aprobarla. Pero no andaba rodando otra. Es que eso es mentira. O sea, que aquí quien domina, quien puede autorizar que se construya un apartamento es el Consejo Municipal. Eso no es una ley federal ni nada de eso. Es una ley estatal del alcalde de Nueva York. ¿Qué sucede? Yo quiero explicar a ti, dominicano, que vive en Washington High, en Alto Manhattan. O donde tú vivas. La ley de este país dice que los nándor no te pueden sacar de su apartamento mientras tú estés pagando tu renta puntualmente. Por la única vía que un nándor te puede sacar de un apartamento es que si tú dejas de pagar. ¿Cómo le van a vender a estos pobres dominicanos decirles que porque se vayan a construir 5.000 nuevas plazas te van a desplazar? Eso es mentira. Usted va a continuar pagando su renta como siempre la ha pagado. ¿Qué sucede? Ahora tus hijos, tu prima que vive en el BROM puede solicitar. No, se van a beneficiar los jóvenes. Se van a beneficiar los jóvenes que pueden aplicar. Los jóvenes se benefician. Mira, hay que entender que Nueva York es la ciudad más cara del mundo. Y que vivir agrabalizado por tantos años no es conveniente para el desarrollo de esta ciudad. Además, ¿cómo tú le puedes decir que no hay progreso? No le puedes decir que no hay progreso. Los jóvenes, los hijos nuestros que se van a beneficiar de esos apartamentos. Además, los dominicanos que tengan un salario por debajo de 30.000 pesos van a encontrar 2.000 nuevas plazas donde tendrán una renta controlada. Eso nunca se ha logrado porque van a ser 5.000 apartamentos. Pero van a haber 2.000 apartamentos de renta controlada. Eso es gracias a esta rezonificación y al trabajo magistral que hizo Dani Rodríguez. Que me permito felicitarlo. No lo he podido ver, pero quiero externarle mis felicitaciones. Mira, realmente hablar del desarrollo que va a tener Ingo y la zona de Washington High es grandioso. Porque tener apartamentos disponibles. 5.000 nuevas plazas. Y no solamente eso, lo que va a traer colateralmente. Teatro, locales comerciales, para que los comerciantes pequeños como yo puedan adquirir o puedan tener un local barato, asequible, higiénico, moderno. Oye, al progreso no se le puede decir que no. Teníamos 100 años que además se habían construido 1.122 apartamentos y de golpe se van a hacer 5.000. Y 2.000 con renta controlada. Yo felicito nuevamente a Dani Rodríguez. Lo que pasa es que hay políticos que no aceptan el crecimiento de otros. Yo no puedo creer que haya políticos que supongan eso. Sí, sí, había políticos que estaban anunciando que un plan de vivienda que se iban a construir en diferentes lugares. En lugares privados que la ciudad no puede adquirir. Claro. Eso es mentira. Eso es venderle sueños como no han acostumbrado los políticos. Los políticos nos tienen cansados vendiéndonos sueños porque es que nos ven como vacas. Doctor, les podemos decir lo que quieran y esta gente lo van a entender porque son gente que no conocen de nada. Oye, qué cosa. Como no han abusado los políticos a nosotros. Y decir que esa rezonificación trae a la escuela Gregorio Luperón 50 millones. ¿Cómo? También vienen recursos. Para extender en 6 años, en 6 años, que en vez de 4 sean 6 años. ¿El bachillerato? El bachillerato. O claro, para que salgan mejores formados porque van a salir técnicos. Los estudiantes de Sijo Dominicano van a salir técnicos ahora porque en vez de 4 años lo van a preparar con 2 años más. Eso viene siendo como la Universidad de CUNY. Que entonces la va a preparar, ya salen técnicos de ahí. Pueden salir con un mejor trabajo de su escuela. Yo me permito felicitar ese proyecto porque eso va a traer nuevos recursos, nuevos bríos a nuestra comunidad. A una comunidad que le faltan nuevos apartamentos. Mira, Fernando, ya cambiando de la rezonificación. ¿Te va pasando todo, amigo? Vámonos a República Dominicana. ¿Qué sucedió? ¿Qué cosa más? Porque recibí en la mañana de hoy un tweet. ¿De quién? De un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Ah, pero tú eres pelereísta. Yo no sabía eso. No, porque reciba un tweet. No, porque son del PLD, de gente del Comité Político, del Comité Central. Tú estás muy pegado con esa gente. Bueno, porque tú no lográs facturar porque tú no estás en factura. Yo no facturo. Ah, pero tú estás mal porque... Yo no facturo. ¿Cómo tú estás metiendo diciendo que no facturo? Luis Sabinader también me manda información. ¿Cómo va a ser? Y antes de ayer recibí una de Hipólito. Ah, no, no. Yo no recibo de nada. Yo estoy en la misma... No, no. Tú recibes de Mancha Verde. Ah, no, no. Yo apoyo totalmente a Mancha Verde. Gracias a Mancha Verde. Toda esta denuncia y todas estas acusaciones que se están haciendo. Apoyo a todo lo que se está llevando, los recursos del Estado que sea, que se ha llevado a la justicia. Lo que dice el Twitter es que Monchi Rodríguez... Oh, sigue el problema de Monchi. Se dio una presión de parte del presidente detrás del trono, José Ramón Peralta, donde cuestionaba por qué Ramón Monchi Rodríguez estaba en la puesta en circulación del libro de Leonel Fernández. Pero lo más normal es que él estuviera ahí, porque Leonel Fernández no es el presidente del partido. Bueno. Y Monchi Rodríguez no era el presidente de la Cámara de Santiago. No, no. Presidente del partido de Santiago y director de pasaporte. No, no. Olvidémoslo de pasaporte. Vamos a hablar de lo que es partido, lo que es la institución. Yo creo que si el presidente de un partido va a poner un libro en circulación, lo más normal es que todos los dirigentes a nivel nacional puedan asistir a eso. Ah, pues son enemigos. Son dos partidos en uno. Bueno, eso es lo que da a entender el Twitter que le envió José Ramón Peralta a Monchi al salir de la actividad. Y eso, pues la presión que recibió motivó a que Monchi a esa hora de la noche se trasladara hacia Santiago, hacia el norte del país, sintiéndose mal de salud. No, porque dicen que fue una discusión que duró muchos momentos, casi duró más de media hora. Se llamaron por teléfono y en el camino se les subió la presión, se les revoltó todo. Ah, yo no me voy. Son cosas que entonces lo que se está demostrando es que en ese PLD son dos partidos en uno. Que si tú asiste una actividad del otro y tú eres enemigo de telado. Son enemigos todos. Para concluir. No, no, todavía concluí con qué. Tú no sabes que hay un secretario de Obras Públicas de Leonel Fernández que ayer lo llevaron a la justicia. Ah, pero ya comenzaron con el tema. ¿Con cuál tema? Ya comenzaron a sacar tarjetitas que tienen guardadas de 10 años. No, pero lo que te voy a explicar es una cosa. La relación de Danilo Medina se podría dar si él se pone de acuerdo con el Departamento de Estado. El Departamento de Estado, según fuentes, FID de Dina, no quiere ni a Leonel ni a Danilo. Lo que pasa es que... ¿Con quién te vas? No, no, no. El Departamento de Estado, yo no. Yo no. El Departamento de Estado, según fuentes, FID de Dina, dice que no quiere ni a Leonel ni a Danilo. El problema de Danilo no es en el país. El problema de Danilo es ponerse de acuerdo con el Departamento de Estado para que ellos dejen... Para que dejen entrar más haitianos. Bueno, él se pondrá de acuerdo, Danilo, deja lo que sea, porque Danilo, lo primero que le quiere quitar, se quiere quitar presión de que dejen de quitarle visa a sus funcionarios. Entonces, tiene que... ¿Cómo? No, no. No hay una presión. Eso es injerencia, eso es injerencia. No, no, injerencia no, porque ¿qué se hace? ¿Puede pedirle a este país que no le quite, que le quiten la visa a todo el que tenga vínculo con actos de corrupción? El Departamento de Estado, en comunidad con la Marcha Verde, que sabe que como la justicia en nuestro país no funciona, el Departamento de Estado le está haciendo presión a través de quitándole la visa. Para finalizar, Marisol Alcántara... Ganó. Para mí, ganó ir por la calle, porque yo hago una encuesta a diario en todos mis salones, en la bodega, les pregunto a la gente, ya ganó Marisol Alcántara. Oye, otra vez vuelvo a Santo Domingo. Este domingo, el presidente Leónel Fernández tiene un reto ante el país. Este domingo... ¿Él va a llenar eso? No, no llenarlo, él va a llevar, va a llevar como 20 camiones llenos de libros, firmados de un millón doscientos mil dominicanos que lo apoyan. Yo estoy seguro que eso va a ser apoteótico, claro. No, 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 porque aunque haya presión... ¿Él sigue pisando firme? ¿Firme? ¿Firme? No, es el temor que te va a pisar firme para que no se doble, que tiene que enfrentar a Danilo, porque si no lo enfrenta se lo va a llevar a Danilo. Tiene que enfrentarlo... Lo que va a suceder el domingo... En el país se ventilan dos candidatos, Leónel Fernández y Luis Abinader. Ah, pues ganó Leónel. ¿Verdad? Ganó Leónel. Ah, yo no lo veo así, no. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Esperando que Dios derrame sobre ustedes bendiciones y que le permita que este fin de semana lo pasen en familia. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Bueno, señores, buenas tardes. Fresa, sigo contigo. Marisol Alcántara, una demócrata auténtica. Pude conseguir 1.5 millones en el presupuesto para que el Borough o Manhattan Community College abra un recinto aquí en Ingrid. Marisol es la única mujer latina en el Senado. El jueves 13 de septiembre, tú tienes un compromiso con la historia. ¡Estamos contigo! Tú estás conmigo, yo estoy contigo. Vota jueves, septiembre 13. Andújar Distribution, con sus productos de belleza Vital View, están revolucionando el cuidado del cabello con una línea completa desde el gotero anticaída y la línea capilar de iguareta y argán Vital View. Llámenos al teléfono 646-600-0165 y encontrará la línea más completa y variada. Para lucir un pelo saludable y brilloso, solo debe confiar en Andújar Distribution 646-600-0165.